Soña que sea tuyo Quieras mi Dios, amas la suerte Nuevos tormentos para mi venida Soña que de tus labios dulcemente Me diste tu palabra cantorosa Hablándome de amor eternamente Pero todo fue en vano, solo sigo Un sueño, una pasión que me devota Al ver que para siempre te he perdido Soña a mi lado para siempre verte Siendo tu único dueño, vida mía Pero nunca soñé que de perderte A otro mortal la hija sonreía Soñé que de tus labios dulcemente Me diste tu palabra cantorosa Hablándome de amor eternamente Pero todo fue en vano, solo sigo Un sueño, una pasión que me devota Al ver que para siempre te he perdido Soñé que de tus labios dulcemente Soñé que de tus labios dulcemente Soñé que de tus labios dulcemente Ahora te he perdido Soñé que de tus labios dulcemente Gracias.